Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del asma crónica. Asma crónica, bueno, es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio. Las vías respiratorias se obstruyen debido a la inflamación que se produce en las paredes internas de las mismas vías respiratorias. Debido a esta inflamación, pues ocurre una obstrucción. O sea que el paso del área hacia los pulmones se vuelve dificultoso. Es cuando el organismo entonces sufre la falta de oxígeno, de ese oxígeno que se necesita para vivir. El asma crónica, bueno, hay que ver qué es lo que provoca o detona que aparezca una crisis en la persona. Bueno, pueden ser. Entonces, llega a la pubertad, pero ya sin estar padeciendo el asma. O sea que va decreciendo la cantidad de menores. Cuando ya pasan adultos, pues ya son más pocos. El porcentaje se va reduciendo bastante. Bueno, los adultos entonces que no lograron. O sea, llegaron a la etapa adulta y no lograron curarse. Se dice que esos son los que padecen asma crónica. Bueno, el sistema respiratorio es el que conduce el aire a los pulmones. Lo mete a los pulmones. Pero las personas que sufren de asma, hay que recordar, también tienen las vías respiratorias inflamadas. Cuando están inflamadas, pues, aunque aumenten su tamaño, el diámetro, ¿verdad? Por donde va transitando el aire, se reduce bastante. Entonces, aparte de eso, se tornan extremadamente sensibles a ciertos materias o a sustancias que inhalan. O sea, hipersensibles, ¿no? O sea, se pueden inflamar más con, pues, el aire viciado del entorno. U otras cosas también. Entonces, se va complicando. Por este motivo, las células que componen las vías respiratorias, pues, empiezan a producir mucosidad. Pero continuamente, entonces, llega a haber un exceso de mucosidad, de moco. Bueno, este es otro factor más. De por sí está inflamada la vía respiratoria. Y ya estaba habiendo dificultad para que pase bien el aire. Y ahora se añade de que las paredes de las vías respiratorias, por la misma irritación, están produciendo mucha mucosidad. Obviamente, es otro estorbo más. Otro obstáculo que está impidiendo, pues, que el aire transite, que el aire pase, fluya. Entonces, pues, se va aumentando el problema, ¿no? Bueno, entonces, por este motivo, las células que componen las vías respiratorias, ya que producen mucha mucosidad, están generando que no ingrese al aire por las vías respiratorias. Bueno, esta reacción inflamatoria y la mucosidad es la causante de los diversos síntomas que se van a presentar en los pacientes que sufren asma crónica. Bueno, veamos los síntomas. Pueden ser leves, pueden ser graves también, ¿eh? Cuando los síntomas son de consideración, o sea, se dice que se ha desencadenado una crisis asmática. Cuando se exacerban los síntomas, cuando la persona, pues, así decimos, entra en una crisis asmática. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a describirlos, claro. Puede ser la tos. Si hay tos, presencia de tos. Sibilancia. Así se le llama a esos sonidos semejantes a silbidos, a chiflidos que salen del pecho. Como Carlos de Camote decimos en México. Bueno, una sensación de opresión en el pecho. ¿Sí? Siento esa presión muy fuerte en el pecho y me falta el aliento. Bueno, esto ya es un episodio de asma. Cuando empieza el chifrido, decimos. Y luego que esa sensación de que tengo un peso en mi pecho que no me deja respirar. Un bulto, decimos, sobre el pecho, haciéndolo, figuramos. Entonces, pues, nos falta el aliento, ¿no? Eso es una situación conocida como episodio de asma o bien como ataque de asma, también así se puede describir. Con síntomas graves, bueno, las vías respiratorias se están volviendo o se vuelven tan estrechas que no entra suficiente a los pulmones. Entonces, hay síntomas que son leves. Pero otros sí, pues, son graves. Entonces, leves, la tos, con o sin, decimos, esputo, o sea, sin flema. Con o sin, puede ser, ¿no? Y también, pues, la retracción o tiraje de la piel entre las costillas al respirar, como si fuera un fuelle, ¿no? Así, en el menor. O en la persona adulta, al descubrirla, vemos esa ansiedad por respirar, ¿verdad? Cómo se retrae, cómo se restira la piel entre las costillas al respirar. Bueno, puede que haya más dificultad para respirar cuando la persona, pues, intenta hacer ejercicio, alguna actividad y escuchamos la sibilancia, ¿no? Ese estertor, ese ruidito molesto, ¿no? De silbido. Bueno, llega a haber casos de emergencia, ¿no? Si no atendemos, pues, sigue avanzando el problema, la situación. Ya después, pues, los labios y la cara, por falta de oxígeno, porque no está llegando el oxígeno, el aire, bien. Los labios, tal vez un poco la cara, se ve de color azulado, cianótico, ¿no? Un verde azulado. Sí, la persona puede experimentar, incluso por la falta de oxígeno, una reducción de la lucidez mental. Claro, hay una dificultad respiratoria extrema. Así mismo, se le accedera mucho el pulso. Hay ansiedad, claro, desesperación, ¿no? Sudoración, que la persona empieza a sudar por esfuerzo. Pueden ocurrir otros problemas más, ¿no? No solamente el patrón de respiración anormal, en el cual, pues, la inhalación se demora más del doble que la inspiración. Bueno, dolor torácico fuerte, hay opresión en el pecho. Ese es exactamente como podemos determinar. Hay que evitar complicaciones mayores. Hay factores que, pues, son los detonantes, ¿no? Hay que citarlos para evitarlos, alejarnos de ellos. Como los alérgenos, ¿no? En espacios cerrados, que no ventilamos bien, pues, hay ácaros del polvo. Están presentes en la ropa de cama, en las alfombras, en los moles tapizados, la contaminación y la caspa de los animales domésticos, las mascotas, ¿no? También. Puede ser que los alérgenos vengan del exterior, ¿no? De espacios exteriores, como pólenes, como mojos, o bien humo de tabaco. Productos químicos que pueden haber en la actividad laboral o bien los de limpieza, generalmente en la casa. Se pueden convertir en alérgenos, ¿no? Cuando se aplican. Por lo mismo que, pues, son químicos. Sí, entonces. Material de aseo, líquidos de aseo, o espumas que se utilizan para retirar la mugre, el cochambre, despercudir. Pueden ser agresivos para la persona hipersensible que, de por sí, ¿no? Tiene asma. Entonces hay que evitar que esos alérgenos, pues, le detonen el humo del tabaco, ¿no? También. Hay que estar lejos de eso. Puede haber otras factores desencadenantes como, por ejemplo, el aire frío, ¿no? Y las emociones, ¿sí? Las emociones son desencadenantes que a veces no detectamos. Como que no asociamos. No, no puede ser eso. Cuando uno está enfadado o cuando tiene miedo. Fíjense. Se detona el asma con el enfado, con el miedo. O sea, cuando uno está muy molesto o cuando uno está temeroso. Bueno, con el ejercicio también, ¿verdad? Salimos a hacer ejercicio, pero a veces en el ambiente hay contaminación o bien, pues, suciedad, ¿no? Que estamos respirando polvo con heces de animales callejeros de fauna urbana nociva. Se respiran, ¿no? Y entonces, pues, viene como detonante, ¿no? Desencadena, entonces, una crisis asmática, eso. Ahora, también hay que tener cuidado a veces tampoco asociamos. En algunas personas el asma puede sobrevenir, sobrevenir en respuesta a algunos fármacos. Puede ser la aspirina, otros antiinflamatorios, no esteroidos, así le llamen. Y así tienen su nombre, ¿no? Los beta-bloqueantes, que son aquellos que se utilizan contra la hipertensión, algunos problemas cardíacos o migraña. ¿Sí? Entonces, pues, también hay que estar al pendiente de que no sea este tipo de medicamentos el que me está provocando que detone mi crisis asmática. Hay que tomar algunas medidas de prevención, vamos a estar mencionando, pero sí hay que estar indagando un poco, ¿no? Porque a veces la persona no asocia que puede ser fármaco, que puede ser material de limpieza químico que utiliza para el aseo tanto de la casa como de la fábrica, de la oficina, según, ¿no? En donde andemos nosotros deambulando o puede ser externo también, ¿no? El humo puede ser también época de mucho polen en el exterior a veces les causa picor, alergia, entonces también hay que tomar en consideración para hacer nuestra fórmula cuáles son los detonantes, cuáles son los precursores, cuáles son los desencadenantes para de una vez en la formulación agregar no solamente lo que es antiasmático, ya vimos que también tenemos que permitir el paso del aire que entre bien a los pulvores para que se oxigene bien todo el cuerpo entonces tenemos que utilizar broncodilatadores para que se abran un poquito más los diámetros que están constreñidos que están cerrados más de la cuenta antihistamínicos son plantas que tienen esa acción de que las alergias no se presenten con brusquedad con violencia espectorantes para sacar la flema ¿verdad? que luego se queda ahí suele pegajosa añeja pestilente hay que desprenderla es una acción terapéutica de las plantas que se requiere que se agregue a la fórmula espectorantes también plantas pectorales que sacan el frío también sabemos que el frío ambiental cuando se respira por la persona hipersensible pues si le provoca que se constriñan que se cierren sus vías respiratorias para que se relajen ¿no? para que nuevamente den el diámetro adecuado pueda transitar el aire necesitamos utilizar también plantas pectorales bueno vamos al corte regresamos bueno estamos platicando acerca de cómo atendernos debidamente utilizando las plantas para un padecimiento que se cronifica que se vuelve difícil que ya se batalló bastante y no se logra encontrar la solución no se avanza definitivamente los resultados han sido tristes ¿no? muy opacos no se logra la persona tiene residivas nuevamente decimos recae ¿no? tiene esa continuidad tan molesta ¿no? de un padecimiento que no ha logrado vencer bueno con las plantas sí se puede principalmente las plantas se utilizan para cuando otros recursos han fallado sí la planta siempre espera ¿no? es un recurso muy bendecido que da resultados cuando todo falla decimos ¿no? bueno pues en este caso en las enfermedades crónicas o las enfermedades degenerativas igual pues ya falló todo ¿no? pero las plantas esas son las que se encargan finalmente decimos nosotros de resolver y esto es exactamente lo que hacemos combinaciones para ajustarlas a los síntomas y signos de cada paciente ¿no? o de un grupo de pacientes que su cuadro de síntomas pues está similar o parecido por lo mismo ¿no? de que se exponen a los mismos factores a las mismas causas finalmente son coincidentes sus síntomas a veces escuchamos escuchamos una fórmula escuchamos que tiene la persona cuando se empieza a referir cuando se empieza a describir y decimos exactamente exactamente yo tengo eso y es cuando recurrimos a esa formulación por eso se van guardando ¿no? se van poniendo disponibles las fórmulas a nuestra página para que de esta manera usted pues las utilice claro por supuesto y de esta forma pues vamos haciendo una ayuda muy importante para recuperar nuestra salud a través de fórmulas herbales a través de fórmulas magistrales de herbolaria con suplementos bueno los suplementos son para complementar la dietética ¿no? que a veces no comemos algunas cosas nos faltan algunas vitaminas pues entonces de forma directa ya en los suplementos encontramos vitaminas minerales aminoácidos y otras sustancias que nosotros denominamos vitaminutrientes para que pues rápidamente o en el menor tiempo posible la persona recupere plenamente su salud para que podamos elaborarle sus fórmulas y solicite su fórmula que se la elaboremos y lo hacemos con gusto les recuerdo que pueden escuchar la repetición de este programa a las 9 de la noche en la página en internet la página es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx bueno menciono otra vez www.radiolavozdelangeldetusalud.mx ahora si .mx bien entonces pues cuando nos pidan una formulación le pedimos de favor que nos proporcionen también el correo electrónico a donde vamos a enviarla para que una sea elaborada pues la mandemos pronto que llegue con tiempo y usted pueda iniciar el tratamiento sin tardanza bueno nuestra fórmula general la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa de acuerdo al tema la colocamos en nuestra página la página es www.lavozdelangeldetusalud.com .mx este es para consultar las fórmulas de los programas ahí se van guardando hay bastantes todas testimoniadas todas buenas buenas estas fórmulas no es igual que para escuchar la radio esa es otra página esta página es para ver las fórmulas y la otra es para escuchar la radio entonces para que no se confundan la que dice radio la voz delangeldetusalud.mx ese es para escuchar programas ese es para ver fórmulas www.lavozdelangeldetusalud.com .mx bueno también también les recuerdo que pueden comunicarse a través de las redes sociales con nosotros para comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel para comunicarse por facebook el ángel de tu salud México entonces les recuerdo por twitter arroba la voz del ángel de tu salud y por facebook el ángel de tu salud México bueno estamos platicando entonces de cómo atendernos con plantas que son efectivas bueno una planta muy efectiva también es el tapiro tiene la mayoría de las condiciones que necesitamos para que utilicemos como planta eje como planta principal el tapiro para este tipo de padecimientos entonces pues el tapiro es una planta que reúne características como para sacar el frío por ejemplo ya ven que a veces hay mucho enfriamiento en el pecho que uno se expone a frío de manera brusca ¿no? decimos imprudente bueno se vale a veces salimos así sin cubrirnos y está haciendo bastante viento frío y pues sí ya después andamos con esa tosecita con esa inflamación con ese catarro bueno son varios los padecimientos por enfriamiento del pecho de espalda que hay que atender con el tapiro pero también lo podemos utilizar para situaciones más severas como es el caso del asma que se ha cronificado sí que no se resolvió en la etapa de crecimiento cuando apareció y pues ya al llegar adulto pues ya es el asma cronificada ¿no? difícil no se quiere retirar bueno podemos utilizar el tapiro viene a ser una fórmula en la cual se incluya esta planta ¿no? es depurativa es importante en estados febriles en gripes en resfriados faringitis amigdalitis incluso se utiliza enfermedades eruptivas de los menores en sarampión en roviola en escarlatina sino para que suden la enfermedad se dice se eliminen las toxinas de estas infecciones y descienda la fiebre parte del tratamiento también ¿no? bueno vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca del sauco que bueno así le dicen algunas personas le llamamos tapiro es el nombre común más extensivo tapiro pero bueno también es una planta con bastante reconocimiento ¿no? muy importante se utiliza la flor es muy usada esta planta en fitoterapia tapiro vamos a unificar como llamarla saben ustedes que tiene musílagos las plantas que tienen musílagos son realmente muy protectoras de las paredes de los órganos de los conductos refrescan digamos que le quitan lo irritado protegen así como si fuera un tapiz un protector una guarda evita que continúe la irritación si es el tubo digestivo que evita que continúe la erosión que luego viene la úlcera ¿no? la llaga la lesión en las vías respiratorias también para evitar que haya ese tipo de daño de agresión a las paredes que a veces nos duelen mucho los pulmones nos duele el pecho de manera exagerada nos arde sentimos que nos está quemando ¿no? por la lesión que está provocando entonces utilizamos plantas que tengan musílagos es como un gel como así como como una baba decimos ¿no? cubrimos protegemos los conductos en este caso los conductos respiratorios y aparte pues tiene propiedades muy importantes ¿no? tiene propiedades antitusígenas o sea para no estar tos y tose claro es una situación en la cual el mismo organismo detona la tos cuando quiere sacar una basurita ¿no? algo que respiramos algo que se nos pasó cuando estábamos comiendo estábamos platicando se nos fue y está ahí molestando ¿no? y entonces el cuerpo empieza a generar este reflejo ¿no? sacar la basura o o el germen también ¿no? que está estorbando la respiración entonces pues no lo hace por magia ¿no? sino porque aparte de tener esta propiedad antitusígena se ayuda se auxilia de espectorantes ¿no? otras propiedades que al mismo tiempo tiene la planta no solamente porque no para el mecanismo sino resuelve las circunstancias las razones las causas por las cuales la persona tiene este autorreflejo llamado llamado tos bueno entonces tiene musílagos recubre bien las paredes respiratorias de los conductos y luego pues tiene materiales minerales sobre todo nitrato potásico ácidos ursólico oleanólico y otros ¿no? son digamos los activos de la planta y pues estas son las que generan la propiedad sudorífica ¿no? para que la persona sude la enfermedad sude se abran los poros se hagan las toxinas depurativas ¿no? para limpieza sanguínea o sea quitar basura sedimentos materiales tóxicos que eso también hace que la persona pues esté incorrecta de sus vías respiratorias esté teniendo padecimiento importante también para estados febriles esta planta tapiro estados febriles que está generando alguna infección alguna gripe algún resfriado alguna faringitis alguna amigdalitis ¿sí? nos ayuda para que no haya fiebre se le da a los niños también cuando hay enfermedades eructivas infantiles que el sarampión que la rubiola que la escarlatina y eso alivia bastante la infección y la atiende porque tiene propiedades antivirales entonces con la sudoración se eliminan las toxinas de estas infecciones desciende la fiebre y vamos avanzando con las propiedades que tiene la misma planta para pues fulminar los gérmenes ¿sí? eliminarlos desactivarlos que sea de la infección bueno está con nosotros menos feliz que los platique más al respecto de las propiedades que tiene esta planta adelante te escuchamos gracias por la invitación bueno pues esta planta el tapiro podemos utilizarlo para muchos usos en nuestro organismo principalmente bueno pues es una planta que quita el dolor que saca toxinas que ayuda a desinflamar esa hinchazón que luego produce en todo el cuerpo que afecta en diferentes órganos y este bueno sucede en muchas personas que tienen sedentarismo el estrés las personas que no se alimentan bien que no se dan el tiempo para poder comer como debe de ser y esto pues perjudica bastante al organismo porque hincha pues a muchos órganos especialmente a todo el sistema digestivo y esto hace que pues el intestino se vea pues más perezoso que empiece a llenarse de toxinas y por esa razón y muchas otras bueno empieza a tener dolor de cabeza se siente cansado también pues el estreñimiento que sobre todo va a estar ahí presente y bueno se imaginan todas las cesas que siempre están en el intestino y que no salen y que no deben de estar ahí bueno pues todas esas toxinas luego van recorriendo en la sangre entonces pues esto causa pues muchos padecimientos especialmente digo bueno la fatiga que es lo que se tiene en las personas que llegan a tener este tipo de síntomas entonces podemos utilizar el tapiro para este tipo de padecimientos tiene esta acción que es diurética elimina toxinas ayuda de manera natural a purificar el organismo y esto pues va a ayudar a que estimulen los órganos y también pues limpia todo el sistema linfático entonces si usted es una de las personas que siempre trae las piernas y los pies hinchados bueno pues podemos utilizar el tapiro para este tipo de casos y esto mismo bueno pues va a beneficiar para este órgano que tenemos que es el más grande de todo nuestro cuerpo que es la piel pues en la piel se va a ver reflejada si su organismo pues está limpio primeramente pues va a ayudar si usted padece de acné pues va a limpiar la piel va a ayudar a quitar todos esos granitos todas esas impurezas y bueno pues va a estar en buenas condiciones todo su organismo y para esto bueno podemos utilizar el tapiro esta planta medicinal que se utiliza como antioxidante al mismo tiempo y depurador y bueno todo esto lo vamos a utilizar con muchos beneficios siempre que el cuerpo esté limpio pues usted va a tener salud entonces siempre hay que estar utilizando pues plantas al igual así como tomamos agua hay que utilizar también algunas plantas medicinales para que ayudemos también a depurar nuestro organismo y además de que tienen ya vitaminas transminerales antioxidantes que bueno pues no solamente va a depurar sino también va a beneficiar a nuestro organismo que si necesitamos de algunas vitaminas y minerales pues los vamos a obtener de esta planta para que otro tipo de caso podemos utilizarlo como tiene esta propiedad que es analgésica diurética lo podemos utilizar en muchos casos de reumatismo como en el caso de los pacientes que tienen artritis pues aquí vamos a utilizar el tapiro para atender el dolor para desinflamar para ir desintoxicando el organismo en muchos de los pacientes llegan a tener el ácido úrico elevado entonces en este tipo de padecimientos podemos utilizar el tapiro para aliviar todos estos síntomas para mejorar también el sistema inmunológico y al mismo tiempo también pues vamos a evitar a que se sigan pues deformando las articulaciones además que bueno pues podemos quitar el dolor de forma natural y bueno pues no estar tomando medicamentos cada vez más fuertes que bueno pues pueden afectar bastante al sistema digestivo y también a los riñones en muchos pacientes que tienen artritis llegan a tener resequedad en los ojos resequedad bueno en todas las mucosas y con esto pues vamos a evitar a que se llegue a tener este tipo de síntomas en los ojos especialmente que bueno llegan a tener hasta conjuntivitis porque pues no tienen esa lubricación que debe de ser en los ojos y bueno pues esto afecta bastante entonces ahí lo podemos utilizar para la artritis y bueno también en los casos cuando se tiene dolor del nervio asiático que va a hacer va a ayudar a desinflamar el tapiro para eliminar también toxinas y también pues va a ayudar a quitar el dolor en este tipo de casos de verdad que es muy excelente va a evitar que se tenga pues también este tipo de dolencias y atender también el padecimiento como debe de ser aparte de que está cargado de antioxidantes que va a ayudar bastante para que su organismo pues esté en perfectas condiciones Rodrigo bien vamos al corte regresamos con la fórmula bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula pues es para la asma crónica dificultad respiratoria vamos a escribir en el padecimiento para que quede bastante claro que abarca la fórmula asma crónica bueno síntomas y signos vamos a mencionarlos para que quede bien identificado el padecimiento sibilancias son sonidos semejantes a silbidos que salen del pecho una sensación de opresión en el pecho también nos aqueja nos falta el aliento a veces puede haber síntomas graves ojalá y no las vías respiratorias se vuelven tan estrechas que no entra suficiente aire a los pulmones hay tos con o sin esputo la retracción del tiraje de la piel entre costillas al respirar se nota hay dificultad para respirar quien piola cuando uno pues hace ejercicio tiene una actividad aparece de nuevo la sibilancia hay dificultad respiratoria a veces extrema si es que uno no se atiende pronto el pulso se acelera la persona suda mucho hay ansiedad por supuesto también bueno vamos a utilizar una muy buena fórmula para atender esto vamos a no tanto utilizamos caprifolio majagua calamundín ajengibre pame tapiro nuevamente voy a mencionar caprifolio caprifolio majagua calamondín ajengibre pame tapiro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento formulación de apoyo con suplementos vamos a anotar guayacol y eucaliptol hipericón té blanco té rojo nuevamente son cápsulas son suplementos guayacol y eucaliptol hipericón té blanco té rojo vienen cápsulas también de estas cápsulas que estoy mencionando una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora vamos a mencionar el suplemento adicional o suplemento que se puede tomar solo también para fortalecer sistema inmune y vías respiratorias el elixir que contiene equinacia el elixir que contiene equinacia clave 18 21 clave 18 21 equinacia el elixir se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día entonces un vasito al levantarse y otro antes de acostarse diariamente ya está la fórmula completa ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y pues también gracias a ver o félix gracias gracias a ti rodrigo que estén bien todos me despido con una frase anónima cuando no hay odio dentro de ti no hay ningún enemigo fuera hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y CSU 2 1 até 1 Gracias por ver el video.